¡Hola! Vamos con una versión sencilla de los Fettuccini Alfredo. Muy poquitos ingredientes y es una receta muy resultona. Lo primero que hacemos es poner agua a hervir. Y le vamos a añadir un buen pellizco de sal. Cuando hierve a borbotones añadimos los Fettuccini. Podéis hacerlo también con espagueti o con tallarines. Los Fettuccini son fideos planos al huevo. Mientras se cuecen, en una sartén alta, ponemos la mantequilla. Y cuando se ha fundido, añadimos un cazo de agua de la cocción de la pasta por persona. Lo ligamos y cuando la pasta está al dente, la añadimos. Y ahora añadimos el parmesano rallado. Ya veréis en las cantidades que hay que añadir bastante para que la mezcla sea sabrosa. Y también un poco de pimienta. Podríais añadir nuez moscada también. Y también se puede hacer con pimienta blanca. Y ahora vamos removiendo hasta que la pasta está lista y nos queda una especie de crema ligada. Para servirlo, nos ayudamos de un pincho de carne y el cazo. Y lo podemos rematar con un poquito más de pimienta. Algo más de queso. Y para darle un toque de color, vamos a añadir un par de hojas de albahaca. Y a la mesa. Bien, vamos a probar a ver qué tal estos alfredos. Bueno, no es una cosa, una explosión de sabor, pero funciona muy bien porque ya sabéis que el parmesano tiene umami, que es el quinto sabor. Dulce, salado, amargo, ácido y el famoso umami con el punto de pimienta, que también es un potenciador del sabor. Es decir, que hace que las cosas sean más ricas y se nota la mantequilla, especialmente cuando es buena. Bueno, es una receta muy rápida. Haré una parecida dentro de poco. A ver qué os parece. Fuck. Haré una parecida dentro de poco. Espagueti, cacio y pepe. Y son estas recetas que, bueno, para un apuro, con cuatro ingredientes, haces una cosa sabrosa. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.